Uy no me joda No me joda Oh no donde me meti Pago para torturarme Los pinceles tome un patado en el culo Adiós Adiós Ay mi puta Ay mi puta Ay mierda No Están de putas Mierda No me falta algo Poner un parlante ahí que suene Como que traje tío algo y se soltó Yo creí que no iba a parar nunca esta mierda Y ahorita que nos sueltan Yo creo que nos van a soltar Van a dejar Yo creo que nos Ya Que velocidad tengo Ay mi puta La de esta mierda Sí Otro toque de arena De tortura O sea que me vuelven a mandar otra vez para la montaña Creo Ahí está Ahí está ¿Qué? ¿Qué era lo que tenía que hacer con la barrilla? Apretar color Me olvidó todo No pues Se me olvidó que tenía que hacer eso Se me olvidó que tenía que hacer eso No 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 No